Estudiantes, padres de familia y personal docente de la Escuela de Educación Básica Luis Antonio Erique Ortega diariamente cumplen su jornada con la preocupación de que en cualquier momento colapse la infraestructura de la institución la que está ubicada en el barrio en Plateado Alto, en donde existen fallas geológicas lo que ha provocado que desde el 2016 se genere un asentamiento del terreno provocando fisuras en paredes y baldosas El asentamiento justamente se debe a fallas geológicas que hay en el sector como es de conocimiento de toda la ciudadanía, son fallas geológicas que ya vienen desde las casas, incluso de los moradores Gestión de Riesgos y Distrito de Educación han llegado al lugar a evaluar la situación y al momento están acatando sus recomendaciones para resguardar la integridad de los niños y niñas Hemos hecho ya justamente lo que es las canaletas para lo que es recolección de aguas lluvias igualmente hemos hecho lo que es la adaptación de lo que es el alcantarillado hemos hecho justamente ya la evacuación apenas hubo este asentamiento en este año la orden fue del distrito que se haga las respectivas evacuaciones de los niños La posible solución a la problemática es habilitar la parte externa de la institución para la construcción de una nueva infraestructura para lo cual necesitan una inversión de 21.317 dólares Estamos esperando justamente ellos que nos emitan el informe técnico y las disposiciones pues nosotros como autoridades estamos pues justamente a la espera de la solución que ellos necesitan Esperan que este desembolso se haga de forma inmediata por parte del Ministerio de Educación Esa es nuestra preocupación, estábamos viendo si tal vez nos podrían ayudar incluso con esas aulas móviles que dicen mientras tanto porque todavía nos falta un mes más o menos para terminar clases A este pedido se unen los moradores del sector ya que no solo la escuela es la afectada Hace tiempo, va a ser en la primera era de Bailón que fue alcalde comenzamos un proyecto yo no sé por qué no se ha dado la debida atención a este problema que tenemos corrimiento de tierras para Mundo Visión, Joana Chamba